Hemos autorizado la rehabilitación de la fachada del antiguo edificio de Banesto, que se llevará a cabo respetando la estética del Gran Hotel. El exterior del inmueble, que se construyó allá por el año 1975, está muy deteriorado y es verdad que necesitaba reformas para garantizar su conservación y la seguridad del mismo. El proyecto de remodelación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta y teniendo muy presente que se haya dentro del entorno Vic del Gran Hotel, que es obra de Víctor Beltrín y está considerada la obra más representativa de todo el modernismo de Cartagena. Y por este motivo, la nueva composición y estructura de la fachada se va a inspirar en este edificio y los acabados y materiales van a responder igualmente a la imagen del Vic y va a cumplir todo lo indicado en el PO. Las obras de rehabilitación no comenzarán hasta después de Semana Santa, precisamente para evitar la instalación de andamios y que sea un estorbo para los ciudadanos.